Un saludo mi gente, aquí estamos con otro vídeo más de La Capital RP. Hoy vamos a estar explicando lo que sería su primer día dentro de la ciudad cuando usted crea un personaje. Cosa sencilla, lo primero que usted debe de hacer para que se pueda orientar dentro de la ciudad, pueda conseguir trabajo fuera de lo que son los trabajos whitelist, lo que es la policía, MS, que usted pueda desenvolverse dentro de la ciudad. Voy a crear un personaje rapidito. Vamos aquí a darle Create. Aquí usted va a escoger su identificación. Le ponemos un nombre. Vamos a LuaTest aquí. Probando. Nacionalidad. Le ponemos una fecha. Nacimiento. Le damos Confirmar. Aquí pasamos para la creación del personaje. Le damos aquí Maze. Confirmar. Aquí en la pantalla. Vamos a estar en la parte de crear el personaje. Ok. Esto, muchos de ustedes, pues ya son familiarizados. Coger la ropa. Una vez que terminen, le van a dar Save. Le van a dar que sí. Ya estamos en el apartamento. Una de las cosas importantes aquí dentro del apartamento es que usted puede crear e instalar un armario y un cofre, ¿verdad? Para guardar sus cosas en el inventario. Para hacer eso, usted lo que hace es que le da a la tecla de F1. Les aparece el Furniture Menu. Le dan aquí. Y aquí está el Storage Unit y el Warroad. Estos son los dos gratis. Y además, si usted quiere, pues, decorar este apartamento de por sí, pues lo puede hacer con algunas cosas adicionales. Pero estos son esenciales, por eso es que no se le cobra. Y es uno gratis como tal. Vamos a... Le damos aquí. Lo seleccionamos. Una vez que lo seleccionemos, esta pantallita que está aquí al lado izquierdo, le damos aquí. Y esto es lo que nos va a poder permitir rodarlo, moverlo para donde usted quiera. Para que usted tenga uno, le va a dar al Add to Cart. Y una vez que ya usted lo tenga, usted le puede dar Purchase, ¿ok? Pero primero vamos a moverlo. Vamos a ponerlo donde lo queremos. Déjame ir acá, seleccionarlo. Vamos a moverlo, ¿ok? Esto usted lo pone donde usted quiera. Esta vez me pare de esta posición. Pero usted se para en una posición más o menos, ¿verdad? Que pueda ver todo el apartamento. Y aquí, como les dije, le voy a dar aquí. Le voy a dar Change to Rotate. Para poder rotarlo un poco. Le damos otra vez aquí para cambiarlo. Vamos a ponerlo por aquí cerca. Vamos a bajarlo un poquito más por ahí. Y aquí, una vez que lo pongamos, le vamos a darle aquí. Place on Ground. Para que toque el piso. Si usted tiene un problema de que se yo, que se le fue por allá abajo o lo que sea, le puede dar Reset. Reset Position. Y ahí él vuelve a subir. Lo mueve a donde usted quiere. Le da Place on Ground. Lo mismo con la rotación. Si de momento se le viró mucho, le da Reset Rotation. Y ahí él se resetea a su estado original. Vamos a darle Reset otra vez. Que le di a donde no era. Y aquí lo movemos de esta manera. Y le damos Change to Translate. Vamos a ponerlo por ahí atrás. Por ahí sin que moleste. Le damos Place on Ground. Y ahí ya le damos, aquí le podemos Add to Cart. Le damos Purchase. Y ahí ya él se añade. Y ahí ya lo tenemos. Ok. Y ahora sí vamos aquí. Que lo miramos. Storage. Aquí tenemos nuestro Storage. También podemos añadir un armario. Yo lo voy a poner por ahí atrás. No, está ese. Va allá adentro. Como aquí. Con el Share Menú otra vez. Buscamos el War Rob. Míralo aquí. Vamos a bajarlo un poco por aquí. Esto es verdad. Uno lo pone ahí más o menos. Donde usted lo quiera. Pero como ese es para eso mismo. Vamos a ponerlo un poquito más para adelante. Eso es para solamente este apartamento. Hay otros apartamentos que no. Que están vacíos. Y usted lo puede decorar como usted quiera. Y este es como que el apartamento que le regala el gobierno. Vamos a darle aquí Place. Oh, se me fue. Vamos a darle Reset Position. Ok. Vieron. Que le di ahí. Y se me fue completamente. A lo mejor abajo. Vamos a darle ahí. Place on Ground. Vamos a darle. Aquí a Purchase. Como no me sale. Le voy a cerrar aquí. Le voy a dar aquí a Add to Cart. Ahora. Debe de aparecer. Vamos aquí a darle. No me deja. Aquí. Vamos a ver. No me deja añadirlo. Vamos a darle Stop Place. Vamos otra vez aquí. Vamos a irlo aquí. Vamos a añadirlo a Add to Cart. Ahora está en el cart. Ahí está. Vamos a darle Purchase. Vamos aquí. Aquí hay dos. Vamos a... Si usted comete un error. Simplemente lo puede borrar. Ok. Vamos a darle aquí otra vez. Vamos a moverlo. Ahora vamos a darle place on ground. Ahora vamos a darle a donde dice Add to Cart. Ahora y le damos Purchase. Ahora sí. Aquí está. Ok. Y ahí tenemos el... El guardro puesto. Ok. Y aquí es donde ustedes guardan. Se cambian de ropa y todo lo demás. Ok. Tienen el personaje. Pusieron su... 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 Su storage principal. Y su closet. Vamos a salir. Aquí hay veces que si miran aquí de directo no les va a salir. So si se sienten que están encerrados. Miren aquí a la... Aquí a la cerradura le dan List Property. Ok. Y aquí pues ya tienen... Ya están en la ciudad. Tienen el mapa. El mapa hay diferentes lugares que ustedes pueden ir. Lo primero que deberían de hacer. Hay aquí un... Si usted no tiene... Verdad. No tiene a nadie. Aquí hay una persona que usted puede rentar un carro. Verdad. 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 Escoge de los carros que están aquí. Este disponible. Usted escoge el que usted quiera. Y aquí usted añade los días. Usted puede... Este carro si usted lo renta lo puede rentar por los días que ustedes quieran. En adición. Si lo utilizan por un día. Este carro usted lo puede guardar en el garaje. En este caso le voy a dar tres días. Vamos a darle aquí Banking Card. Y aquí tengo mi guagua. Y esta guagua a pesar de que es este... Dice ahí que tengo hasta el... Hasta que él dice... Hasta el 29 de septiembre. Y la puedo guardar en el garaje. Ok. Es como si fuera mía. Automáticamente usted de verdad... Vendiendo la puede coger. Y la puede guardar en su garaje. Ya cuando... Este vehículo se expire. Ya se desaparece de su garaje. Y no lo va a tener. Pero vamos a tenerla por aquí. Vamos a coger y vamos a transportarnos para... Cuestiones de avanzar. Lo primero que... Una vez que usted tenga el vehículo... Les recomiendo que vayan aquí a Click Lovers. Esa es la tienda electrónica. En esa tienda... Hay un... Una computadora. Una tablet. Que es para... Los trabajos... De contrato que usted... Va a poder hacer. Vamos a ir aquí. Otra vez. Mírenlo aquí. Se llama... Click Lovers. El de la computadorita. Ustedes van. Vienen aquí dentro. Hablan con este señorito que está aquí. Vamos a moverlo un poquito más hacia afuera. Para que le salga el... Presionan la E. Y aquí usted le da Open Shop. Y aquí... Usted va y busca... Aquí están los teléfonos. Aquí hay una radio. Unas Computer Parts. Ok. Pero en este caso nos vamos a concentrar. Y aquí pues más adelante van a ver otros... Hay temas adicionales. Pero... El que vamos a estarle concentrándonos ahora mismo es en el de Contrastable. Usted va a comprar una. Le da Pay via Cash. Que usted la compró. Y... Aquí tenemos la Tablet. Cuando usted la abre. Esta es la Tablet que le va a salir. Usted tiene unas aplicaciones acá arriba. Algunas de ellas todavía no están ready. Y... Otras les pide que debe tener algo. Ya ahí pues... Tiene que conseguirle el Item. Al igual que este. Ok. Pero lo que nos vamos a concentrar en estos momentos es el de Contracts. Ok. Aquí usted va a ver todos los trabajos disponibles que hay en la ciudad. Simplemente usted le da Set Mark. Y les va a decir a donde usted tiene que ir. Esto todo es por un sistema de reputación. Mientras más usted hace los trabajos les va a ir subiendo. Todos estos requieren que esté en un grupo para crear el grupo antes de empezar. Usted le da aquí a Create Group. Le da Create Group. Usted puede tener a otras personas aquí dentro en el mismo grupo. O por lo general puede usted estar solo. Y le da Escape. Y aquí entonces pasa. Va a los diferentes tipos de trabajo. Y hace el trabajo que a usted le interese. Puede probar uno o el otro. Ninguno de estos son este... Widelisted. El único que te convierte en mecánico como tal es el de Mosley. Si usted va y habla con esa persona. Le da allí el Talk. Y le dice que quiere ser mecánico como tal. Y lo convierte en mecánico. Aquí está el de Trucking. Que este es por contrato. Según van ahora mismo. Pues como no tengo reputación. Solamente tengo más que dos contratos nada más. Mientras uno va subiendo de contrato. Va subiendo los pagos. Y otro tipo de... De contrato. Igual que el del Groupie 6. Como soy el único en estos momentos. Solamente tengo un solo contrato. Si tuviera otra reputación. Que se los puedo enseñar ya mismo con el otro personaje que tengo. De pruebas. Va a ver que tiene más contratos aquí. Esto se va a ir abriendo según ustedes van progresando. Pero vamos aquí a darle... Por ejemplo... Vamos a decirle que queremos ir para Mosley. Le damos Set Mark. Ya ahí él marca a donde tenemos que ir. Me voy a montar el carro. Y me voy a transportar. Vamos a ver. Ah no. Voy a ver cerca. Ok. Miraron ahí. Como pueden ver. Ya me está diciendo a donde tengo que ir. Vamos allá. Rapidito. Y nos vamos por aquí. Ya dañé. Ya aguayé el agua. Vamos para acá. Y entonces... Vamos aquí. Vámonos por aquí. Y aquí estamos. Aquí estamos en Mosley. Simplemente lo que tenemos que hacer es hablar con esta personita que está aquí. Le damos Talk. Si usted quiere convertirse en mecánico full. Usted le da aquí que quiere ser mecánico. Y al darle aquí le van a decir que está ready. Y ya ahí usted se convirtió en mecánico. Cuando usted se convierte en mecánico. Usted va a tener el acceso... A el Paint Booth. Que es ese que está ahí. Para poder pintar. Y entonces va a poder reparar el vehículo. Por ejemplo, usted se le pega a este carro. Le da a Examine Vehicle. Y usted va a poder reparar los autos según las piezas que necesite. Y las clases. Como yo estoy empezando. Puedo hacer trabajos locales con los... Con los NPC locales. Usted le dice que usted quiere trabajar. Le da que sí. Y él le va a decir que vaya a algún punto. Y usted lo hace. En este caso trae el carro. Monta las piezas y va y lo entrega. Yo no quiero hacer eso ahora. Simplemente estaba explicando cómo es. Y aquí Open Shop. Ahora mismo lo que veo son un par de piezas nada más. Pero mientras usted va subiendo de reputación. Le va abriendo más piezas. Lo mismo va a pasar con el de... Con este de los mecánicos. Con el de gruero. Con el de trucking. Todos los trabajos van a tener sus... Sus perks adicionales. Y items únicos. De cada jugador. Ok. Vamos aquí rapidito a devolver este auto. Vamos a devolvernos. Vamos a devolvernos para acá un momentito. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a volver. Vamos a volver para acá. Ea, 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 ea. Mira, pues ya me va a hacer suerte aquí un poco. Ok. Vamos a guardarlo porque, como dije, que lo puedo guardar. Y entonces, vamos a hacer un logout. Y ahora voy a entrar con el personaje, otro que tengo, de prueba. Ok. Vamos a darle la sublocation. Y voy a ir a la... A donde está ese... Este punto de los mecánicos aquí. Para que vean lo que les digo. Vamos a ir aquí. Y vamos a hablar con él para que usted vea lo que les digo. Ok. O sea, cuando usted tiene la reputación, usted va por aquí, le da Open Shop. Y aquí, ve, pueden ver todas las piezas adicionales que usted puede si tuviera 300. Mientras va subiendo, se van abriendo poco a poco. Ok. Y lo mismo va a pasar en la... Acá, con Trucking. Ah, tengo que crear el grupo primero. Ok, ahora sí. Y acá, mira, ahora mismo no tengo Trucking, yo creo. El de Trucking no lo tengo. Groupies, mira, aquí están, ¿ves? Aquí están todos los de Groupies, hasta ahí el 4. Eso, como pueden ver, si voy y miro aquí. Click Lovers, te estoy enviando. Trucking no tengo, ok. Ni Lumberjack, no he hecho Lumberjack tampoco. El Shop Shop no está ready. Está por ahí, pero no está ready aún. Fishing está. Pero todos estos demás principales sí están. Ok. También está el Centro de Gobierno. Si usted está buscando, si usted está en busca de montar algún negocio que quiera hacer o que quiera hablar con algún funcionario de gobierno, dado a que esta ciudad es en base a gobierno, es regida por gobierno, todos los roles dependen mucho del departamento de gobierno, usted lo que puede hacer es que puede entrar por aquí y va a ir al tercer piso. Este mapa es un poquito grande, todavía faltan cosas por añadir que se van a estar implementando, pero lo más principal va a estar por aquí. Ese es el cuando una vez que se abran las elecciones, usted habla con esta persona y después van a haber unos bus aquí donde usted va a votar, ya sea por algún candidato a la gobernación o alguna legislatura que se cree, pues ustedes van a tener voz y voto para elegir si se implementa una ley o si se implementa una ley o no se implementa, o algún cambio. Todo va a estar por ahí. Son mucha participación dentro de la ciudad, parte de los jugadores para que se sientan que son parte y sus decisiones impactan dinámicamente, ya sea directa o indirectamente a ustedes y a otras personas. Aquí ustedes tienen dos personas aquí, dos funcionarios. Uno es el del City Hall, si usted necesita alguna identificación o empleo. En estos momentos, estos dos empleos son los únicos que usted se cambia solo, los selecciona aquí, si usted quiere hacer taxi. O Senior Bonds, que es un restaurante que está donde usted va y crea los sándwiches, usted va y vende el producto y usted va cobrando una comisión, va cobrando por ticket. Y una vez que usted decide que dejó de trabajar por ese día, usted puede ir al banco y cambia los tickets por dinero. Si usted está buscando cualquier, alguna otra cosa con el gobierno, usted habla con esta persona y usted va y va a ver aquí los pass laws. Aquí van a ser las leyes que ya se han aprobado para que usted esté al tanto de lo que sea o no legal o ilegal o algo que sea de su interés o que le pueda afectar. Aquí van a estar. Pero si usted quiere hablar con el gobernador o algún funcionario, usted le da a Range Appointments aquí y escribe crear negocio de mecánica, ¿verdad? Para que tenga una licencia de negocio y le da a Submit Request. Y una vez que eso le llegue, esto le va a llegar al gobernador o al funcionario y le va a dar un appointment y usted va a recibir una notificación con la fecha y hora que usted se va a reunir con esa persona. ¿Ok? Mi gente, con esto ya yo creo que esto es ya lo principal. Ya lo demás pues entonces se consigue y uno se entera dentro de la ciudad. Pero ya lo... Ese primer día, para que no estén tan perdidos, ese primer día, ya con esto usted puede ya ir moviéndose, ¿verdad? A los diferentes puntos, explorar lo que hay, ¿verdad? Seguir explorando y va a haber unos NPCs por ahí. Usted puede ir hablando y verificando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. So, con esto de gente, los dejo y chequeamos hasta la próxima. Gracias por su apoyo. Espero que les guste. Bye, bye.